Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que público se queja del terrible final de Casados a Primera Vista Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos Luego de 14 emisiones con cambios de horario y hasta días de transmisión, el pasado sábado terminó el reality Casados a Primera Vista Proyecto de TV Azteca que buscaba ayudar a que individuos que han fracasado en su intento por encontrar pareja Para que con base en estudios de personalidad, aspiraciones y compatibilidad, encuentren con quien compartir su vida La única condición para conocer a la media naranja es conocerse el día de la boda y a partir de ahí intentar una relación amorosa A partir de esa petición no negociable, se formaron 8 parejas de las cuales solo una decidió continuar y casarse por la iglesia Las demás se fueron desinterando en el camino, lo que en opinión de los seguidores del proyecto televisivo pone en duda el éxito del experimento Cada semana los conductores Patricia Materola y Mauricio Barcelata, así como la psicoterapeuta Erika Pavón La astrologa Lala Gutiérrez y el escritor Leonel Leopi Castellanos hablaban con las parejas tanto de manera individual como en grupo para favorecer el conocimiento entre ellos Tras el desenlace del programa, las redes sociales se encendieron con malos comentarios hacia el show, escribiendo Horrible programa, todo falso y actuado, pues los expertos de expertos no tenían nada, todos se divorciaron Patty estuvo espectacular, lástima que el programa estaba muy sobreactuado y por lo tanto nada creíble Fracaso rotundo, el karma existe, que bueno que ya se acabó Para las 3 personas que veíamos casados a primera vista, yo no sé en quien contrató a esos especialistas para que solo una pareja de 7 sobreviviera Terrible final de casados a primera vista Como estos y más comentarios inundaban las redes sociales tras el desenlace del programa Las redes sociales del show se despidieron escribiendo Agradecemos a Mauricio Barcelata y Patricia Materola por conducir este extraordinario experimento televisivo Que nos hizo creer en el amor y en las coincidencias, casados a primera vista Tras la baja audiencia que registró este programa, se desconoce si se realizará una segunda temporada del show ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye